Primero agradecer a Antonio, a toda la directiva de Barcelona, especialmente a Antonio con el que he tenido conversaciones durante mucho tiempo y durante muchos años, que ha sabido entender en algunos momentos las prioridades que uno tiene en la vida, son más importantes y con la gracia de Dios la tengo acá presente conmigo. Así que me ha entendido perfectamente, yo le he cumplido con la palabra que le he dado, que le había dicho que en algún momento, y no iba a ser muy lejano, yo iba a estar acá, porque también era un anhelo importante para mí poder dirigir a un equipo tan importante como Barcelona, que está por sobre todos nosotros, sobre vigentes, sobre técnicos, sobre jugadores, un equipo que tiene mucha trascendencia a nivel mundial y que es un paso importante en la carrera de uno poder estar acá, hoy al frente de este equipo. Primero eso, segundo que bueno, volver al fútbol ecuatoriano después de más de un año y medio casi de ausencia, pero con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos. Como decía Antonio, hay muchos jugadores que están en Barcelona que yo he tenido y he dirigido el Deportivo Quito. Conozco, a pesar de todo este último año y medio, y he seguido bastante fútbol ecuatoriano durante mucho tiempo, he seguido también todo el trabajo que ha hecho la selección, porque realmente ha sido algo muy importante. Una clasificación a un mundial no es algo fácil ni que nadie lo regale, sino que eso demuestra todo lo que ha ido avanzando el fútbol ecuatoriano en estos últimos años. Y bueno, es algo muy lindo poder estar otra vez en este país, donde siempre me han tratado muy bien, donde me siento muy cómodo y lógicamente que conocer una ciudad como Guayaquil, en la cual he estado siempre, como les decía yo, de paso, porque para venir a jugar, llegar al aeropuerto, ir a un hotel, ir a un estadio, volver al aeropuerto, irte o volver al hotel, siempre he sido de paso. Pero bueno, ahora voy a tener la posibilidad de conocerla y ya lo poco que he visto, es una ciudad realmente muy linda y sé que me voy a sentir muy cómodo, muy bien y vamos a formar un muy buen equipo para no dar la pelea, porque el Barcelona no puede pensar en dar la pelea, sino que tiene que tener objetivos firmes, claros, logros, campeonatos y pensar a lo grande.